de Vox en el Ayuntamiento de Valencia. Don Vicente, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, he querido recuperar la entrevista de Chimo Puig, a pesar de que es del Viernes Santo, porque como ese día no tuvimos programa, pero decía cosas suficientemente jugosas que me llamaban poderosamente la atención. Da la impresión de que cuando el entrevistador lo está preguntando, se le escapa eso de que sí, hicimos cosas mal, pero rápidamente dice no, no, pero obedecimos todo lo que decían los técnicos, los expertos. Parece que está escurriendo el bulto, ¿no? Bueno, vamos a ver si hacer cosas mal significa que el 35% de los fallecidos por coronavirus se hayan producido en residencias de la tercera edad. Si que tengamos más de 3.400 sanitarios infectados por coronavirus, habiendo dado positivo, es hacer las cosas mal si nuestros sanitarios siguen sin EPIs, aquellos que están llegando son de muy mala calidad y por tanto no son reutilizables y por tanto no pueden digamos cubrirlos, los requerimientos son las necesidades del personal sanitario. Si en definitiva todo esto no es hacer las cosas mal, pues amigo mío que venga Dios y lo vea, ¿no? La verdad es que la consellera de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Ana Barceló, ha conseguido captar nuestra atención en un par de ocasiones. Una de ellas cuando decidió empezar a intervenir en las residencias de ancianos cuando ya se habían detectado casos de coronavirus en 50 de estas residencias. Eso se llama actuar con rapidez, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, pero fíjate, Javier, todavía el tema es mucho más preocupante. La señora Ana Barceló, que es así como se llama la consellera de Sanidad de la Generalitat Valenciana, en estos momentos ha estado hasta el día de hoy dos días sin aparecer. Seguramente no le debía de estar muy convencida de delegar esta función, porque quiero recordar que la persona que le sucedía, la número dos, fue aquella que no se enteró que habían 2.500 personas valencianas en Milán y que por tanto fueron uno de los principales focos, ¿no? Pero independientemente de este tema, es decir, la señora Ana Barceló es básicamente aquella persona que ha ido ocultando sistemáticamente todos los datos a la opinión pública, es aquella persona que nunca se enteraba de nada, era aquella persona que siempre cambiaba y bailaba las cifras y ha sido en definitiva aquella persona que le ha caído el muerto y digo el muerto porque no nos olvidemos en la Generalitat Valenciana, aparte de Chimo Pucha, hay una vicepresidenta que es Mónica Oltra, que es aquella persona de Compromís, que son los que gobiernan junto al PSPV y Podemos en la Comunidad Valenciana. Pues bien, es decir, al parecer tanto el señor Ribó, alcalde de Valencia de Compromís, como la señora Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat, de Compromís, han desaparecido y le han cargado el muerto a la señora Ana Bárceló, y por otro lado al señor Chimo Puch, de tal forma que aquí hay buenos y malos, como suelen haber en todas las historias y precisamente no son los independentistas de corte catalán los malos, sino que acaba siendo el PSPV. Esta Ana Bárceló, esta consellera de Sanitat, de la Generalitat Valenciana, es también aquella que acusaba a los sanitarios de contagiarse en casa. Supongo que para esconder que no les daban el suficiente material de protección necesario, decía, bueno, ¿qué pasa? O sea, los sanitarios se están contagiando, no en los hospitales, sino cuando se escapan el fin de semana a sus casas o se van por ahí. Eso sí que es caradura, ¿no? Mira, eso es, directamente, Javier, eso es inaceptable. Y prueba de que es inaceptable no solamente que ha recibido, por supuesto, y como no podía ser de otra forma, la crítica de la gran mayoría de los políticos de esta comunidad valenciana, sino que ha recibido las críticas de la ciudadanía. Y lo que es peor, os puedo asegurar, que en estos momentos ya hay demandas por parte del propio colectivo de los sanitarios con respecto a este tipo de aseveraciones, que son del todo inauditas, carentes, por supuestísimo, de razón máxima en un colectivo que se ha estado dejando la piel sin recursos, sin EPIs, con toda la voluntad del mundo y carente de los recursos mínimos para asegurar lo más importante en una persona, que es su propia seguridad, ¿no? Pero me da la impresión de que eso no fue un invento de Ana Barceló, porque resulta que el consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, también socialista, dijo lo mismo, lo cual me hace pensar que a lo mejor fuera un argumentario del PSOE para distribuir entre todos, cuando os pregunten por qué se infectan nuestros sanitarios, porque no les habéis dado material de protección, decid que no es en el hospital, que se han infectado en casa, ¿no? Bueno, mira, Javier, yo hasta ese punto indudablemente no tengo los argumentarios del PSOE, pero el mero hecho de que podamos llegar a sospechar o a pensar eso es motivo más que suficiente para poner en cuarentena absolutamente todo lo que se refiere con la credibilidad de este gobierno, con la credibilidad de quienes han puesto de manifiesto que la crisis han sido incapaz de gestionarla desde el punto de vista clínico, y ahora viene la segunda parte, Javier, y es, ¿serán capaces de afrontarla desde el punto de vista económico? Porque todo parece indicar que nada más lejos de la realidad. Como muestra, y hablando de Chimo Puig y de la Generalitat Valenciana, un botón, simple, presentaron 57 millones de recursos para los autónomos, agotados en tan solo dos horas. Javier, en dos horas se agotaron todo lo que habían habilitado como ayuda a la Generalitat Valenciana. ¿Qué sucede? Que tienen poco más, por no decir que nada más. Efectivamente, habrá que ver, don Vicente, qué pasa ahora con la crisis económica, que será gravísima, porque respecto a la crisis sanitaria, usted nos lo decía, la actuación del gobierno de la Generalitat Valenciana ha sido nefasta, pero ellos ahora aseguran, sacando pecho, que ya está todo bien, que ya está superado y que todo funciona de maravilla. ¿Es así realmente? Bueno, yo creo que, sin lugar a dudas, el tiempo va a poner a cada uno en su sitio. De momento cuentan a favor que la gran mayoría de los grupos de la oposición. Estamos intentando ser lo más constructivos posible y, por tanto, nos preocupan en estos momentos nuestros ciudadanos, nos preocupa que lleguen los EPIs, nos preocupa empujar de un carro que no nos gusta nada como se está llevando, pero que a nadie le quepa la menor duda que llegará el momento de juzgar quién llevaba ese carro, ¿qué había en ese carro si realmente al final había algo de lo que nos han dicho que realmente había? Y lo que es más preocupante, ¿quién responde del drama social, del drama médico y lo que es peor, del drama sobre las personas? Porque al final, en la Comunidad Valenciana, a fecha de hoy, 876 fallecidos, Javier. Llegará ese momento, llegará ese San Martín. Sin lugar a dudas. Don Vicente Montañez, portavoz adjunto de Vox en el Ayuntamiento de Valencia. Muchísimas gracias por atendernos desde Valencia. Hasta luego. Un abrazo.